Al menos a mí no me interesa realmente quién viene y quién no. Como dijo Chapo, en cierto modo uno se preocupa, sobre todo en este momento, más de las fuerzas propias que debilidades o potencialidades ajenas. Este campeonato es intenso, corto y todo termina en un día. O sea, el partido que hay que ganar es el día de septiembre, como dijo Julio. Podés haber ganado todos los anteriores por 40, perdés ese día y es un fracaso y te vas cabeza abajo llorando, básicamente. Así que todo puede pasar en un simple partido. Podés perder contra cualquiera, podés ganar inspirado a un rival superior. Así que hay que dejar que la suerte tenga la menor incidencia posible ese día, estar muy fuertes, muy unidos, sabiendo que no se puede fallar. Así que en un campeonato que así que jugás nueve partidos y todo depende de ese, de esa semifinal que te manda, obviamente, a la final o a casa, puede pasar cualquier cosa. Así que hay que respetar a todo oponente, por más que le falten figuras, siempre todo equipo del mundo. A veces cuando le faltan a algún jugador se potencia, se unen más. Los que son jugadores de rol pasan a tener un protagónico mayor y se destacan y te sorprenden. Así que hay que ir muy humildes, con muchas ganas de trabajar y sabiendo que sobre todo ese día no se puede fallar.